Por el amor Paz de placer Para llegar a comprender Que ero una virgen amada Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo pase hermoso de mi vida Pasí ese tiempo que pedí A deseyrскarme alguna vez Cuando se puede vivir mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que nadie pude olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber Que era ella que me quemaba Vi en las fuentes del placer hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer y de razón cuánto fui Lo pasé hermoso de mi vida Pasé ese tiempo que perdí para de servirme alguna vez Cuando se pude bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que nadie pude olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cambiaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber Que era yo que era yo que me quemaba Y bien las fuentes del placer Y bien las fuentes del placer Y bien las fuentes del placer Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer y de razón cuánto fui Lo pasé hermoso de mi vida Pasé ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Neumió Andrea Pues a decir nosotros ya que me ei Chorola Gracias.